Hola, soy Deus, creo que este es el último vamos a hablar de cine, así que vamos a hablar de cine. Del año, creo. En 1977, Steven Spielberg confirmaba lo que sus críticos le invalidaban. Su capacidad de ser un director de contenido autoral dentro del terreno del blockbuster moderno, ya que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo no solamente era una película taquillera, era también celebrada por la crítica que miraba de manera incrédula el hecho de que Francois Truffaut aparecía en la película de Spielberg y así mismo declarándose fanático de su trabajo. Si la consagración de Spielberg provendía de esta película, también con ello una carga de expectativas respecto a su siguiente proyecto, porque la apuesta entre los especialistas era que, tras dos impactos culturales, no podría obtener otro. Al mismo tiempo de eso, Bob Gale y Robert Zemeckis ya era una dupla que seguía trabajando con notoriedad y eran amigos cercanos del célebre director, el cual anteriormente se había estrenado en instancias de productor en I Wanna Hold Your Hand, el debut directoral de Zemeckis. Por si no saben quiénes son, son el guionista y director de una trilogía que se llama Volver al Futuro. Casi nadie lo conoce. Ellos le ofrecieron un guión inspirado en la Batalla de Los Ángeles, un evento de 1942 en donde el ejército intervino una redada aérea pensando que se trataba de un ataque por parte de los japoneses. Y Spielberg aceptó, en parte por su fascinación a la Segunda Guerra Mundial y los aviones y también porque esta sería la primera ocasión en la que podría dirigir una cinta de comedia. Le ofreció el proyecto a Columbia Pictures, los cuales estaban encantados tras los números de taquilla de encuentros cercanos del tercer tipo, pero veían complicada la labor de producir una película de comedia de la Segunda Guerra Mundial con una escala de presupuesto de 35 millones de dólares, que si comparamos a los 9 millones de tiburón y los 20 de encuentros cercanos, pues era mucho dinero. Para poder solventar la producción, Spielberg recordó que tenía una obligación contractual por parte de Universal Studios e hizo un acuerdo inusual para ese entonces, en donde los dos estudios estaban dispuestos a financiar 1941 de manera equitativa. La filmación de 1941 fue complicada y fallida para Spielberg, que en una única ocasión terminaría despidiendo a William A. Fracker, el director de fotografía original, con quien ya había tenido problemas en su anterior película y siendo sustituido por Frank Stanley en una labor fantasma. Spielberg mostraba los previos diarios a sus compinchas, los cuales le decían que todo estaba bien, pero detrás de escenas en realidad no querían romperle el corazón. Hay uno en específico que nunca se le ha revelado el nombre, pero yo puedo deducir que era Brian de Palma porque era un tipo sin pelos, en la lengua, que declaró famosamente, no sé por qué Steven está haciendo una comedia si es la persona que menos da risa de nosotros. Y en efecto, 1941 es una comedia fallida a cierto nivel, pero no por ello un entero bodrio. De alguna manera, Spielberg logró dirigir una película que parece sacada de una parodia de Matt, de esas ilustradas por Mord Rucker, que tienen un montón de gags y detalles dentro de sus dibujos caóticos. De esta manera, Spielberg hace también una subversión de expectativas, porque además su interés no es precisamente el de seguir una línea de comedia de los Zucker y su Dónde está el piloto, sino más bien recordar el género del screwball, mezclado con el musical y el baile de la época. Y al hacer esto, también dirige una película en donde la crítica es pesada frente al impulso norteamericano, frente a la paranoia del momento, en donde literal son una pandilla de imbéciles esperando ser héroes y que en medio de su locura y ataques personales, logran contrarrestar a una auténtica invasión. Además de una lectura feminista de la labor de las mujeres que tenían que ser carne de cañón literal para todos estos hombres. Si estas son las intenciones de Spielberg de recordar el espectáculo de la época, también lo hace con un cast que haría envidias hasta del propio Kid Wing. John Belushi aparece como un piloto maníaco que viaja solo buscando japoneses, irónicamente nunca estando al lado de tan iCrate como el póster nos parecía vender. ¿Por qué? Pues por el lado de iCrate este es el único militar preocupado por el conflicto interno norteamericano. Bobby Di Chico es el verdadero protagonista y es un italoamericano fascinado por el mundo del sub-suit, que vive ilusionado por estar en un mundo musical y que no es tomado en serio, y que se enfrenta a un guapísimo Thread Williams que está construido como el verdadero héroe del conflicto con Toei Barbilla Dura, a pesar de ser un patón que le roba a la novia y piensa que puede salirse con la suya y que le tiene fobia a los huevos. Toshiro Mifune y Christopher Lee aparecen como los villanos del filme, precisamente un general japonés y un nazi. Ned Berry aparece como un papá inútilmente patriota. Robert Stack de Misterio Sin Resolver. Aparece como el general Stilwell, que es rudo como pocos, pero que llora en una función privada de Dumbo. Y no olvidemos a Nancy Allen, más hermosa que nunca en su vida, interpretando a una secretaria que tiene como fetiche excitarse mientras maneja un avión. Es una película bastante extraña. La gente no sabía qué pensar de 1941 en ese entonces, era una película que se borlaba del heroísmo norteamericano y los filmes de propaganda, con una escala caótica y muy alejada del humor setentero clásico, definido por los involucrados. Y esto se resintió, porque sería un fracaso de taquilla, uniendo a Spielberg con sus demás compinches, que además estaban estirando las oportunidades de Hollywood con proyectos fuera de control. Pero a 40 años creo que la lectura que se le puede dar es una película muy atrevida, que en estos tiempos sería mejor recibida. Además de que tiene una escala de producción impecable, como siempre digo impecable, porque Spielberg utiliza miniaturas al por mayor apoyado de la fotografía que le intenta solidificar como una película seria y oscura. Y no olvidemos, esa marcha de guerra de John Williams, una de las más icónicas que el compositor haya realizado, y quizás la más icónica que haya realizado sobre la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente Spielberg tuvo un golpe fallido que lo alejó de Hollywood y que lo hizo ser cauteloso frente a las decisiones de sus trabajos, pero si algo aprendió, era que su siguiente película tendría nazis y otra carta de amor frente a los señales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tendría éxito? Pues esa es otra historia, pero todos sabemos que sí. Y todos saben qué película fue. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, y pues ha sido un año de estar pasando de las películas que me hicieron ser lo que soy de verdad. Les agradezco mucho si han estado viéndonos, si nos comparten y pues tengan unas felices fiestas y pues celebremos siempre el cine. Y gracias por estarme escuchando, viendo y pues también riéndose si los hago reír y si ven las películas, pues mucho mejor. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!